Uno de los aspectos y los puntos importantes de las corporaciones es tomar la decisión de convertirla, de elegirla, tributar como Corporación S. Para lo cual es necesario utilizar el formulario 2553. Una corporación elegible debe presentar el formulario 2553 para optar, tributar como una Corporación S. No olvides suscribirse a este canal, compartir y seguir aprendiendo. Una LLC normalmente presenta el formulario 8832 para hacer que la elección sea grabada como Corporación. Sin embargo, si una LLC es elegible para hacer la elección S y presenta oportunamente el formulario 2553, se considera que la LLC ha hecho la elección para ser grabada como una Corporación. En este caso, la LLC no tiene que presentar el formulario 8832. Consentimiento del accionista Aquí, cada persona que sea accionista en el momento en el que se haga la elección, debe dar su consentimiento para la elección, o la elección no es válida. Si la elección se presenta en o después de la fecha de vigencia, cada persona que fue accionista en cualquier momento durante el año anterior a la elección, pero no es accionista en el momento de la elección, también debe consentir la elección. Sin embargo, si la elección debe ser efectiva para el siguiente año fiscal, no se necesita que esté presente ningún consentimiento por cualquier accionista que ya no sea accionista para la fecha de la elección. Si la corporación agrega un nuevo accionista después de hacer la elección S válida, la corporación no necesita el consentimiento del nuevo accionista. En general, el formulario 2553 debe ser presentado por una corporación comercial pequeña no más de dos meses y quince días después del comienzo del año fiscal para que surta efecto la elección, es decir, 75 días. En cualquier momento duraño fiscal que precede al año en el que surtirá efecto la elección. Para este fin, el periodo de dos meses comienza el día del mes en que comienza el año fiscal y termina con el cierre del día anterior al día numéricamente correspondiente al segundo mes calendario del siguiente mes. Si no hay día correspondiente, utilice el cierre del último día del mes calendario. Debe ser notificada la elección como aceptada o rechazada. El IRS notifica la corporación y su elección han sido aceptadas o rechazadas cuando surta efecto. A una corporación se le notifica también si su elección no fue aceptada. La corporación generalmente debe recibir una respuesta dentro de los 60 días posteriores a haberse presentado el formulario 2553. Si la corporación marcó la casilla Q1 en la parte 2 porque está solicitando un año fiscal basado en el propósito comercial, la corporación recibirá una carta de decisión del IRS que apruebe o niegue el año fiscal seleccionado. Cuando se marcó la casilla Q1 generalmente tarda 90 días adicionales en la aceptación del formulario 2553. Si el IRS pregunta en el formulario 2553 fue presentado a prueba aceptable de la presentación, es un recibo de correo certificado o registrado en el servicio postal de los Estados Unidos, equivalente al servicio de día de entrega para tener el sello de aceptación. El formulario 2553 con fecha sellada del IRS, una carta del IRS que indique que el formulario 2553 ha sido aceptado. La elección inválida, involuntaria, si una corporación hace la elección es inválida porque no cumple con los requisitos para ser una corporación comercial pequeña o no obtiene el consentimiento del accionista. Y el IRS puede tratar como una corporación o como una corporación ese durante el periodo que especifica si todo implica o aplica. El IRS determina la circunstancia resultado en una elección inválida dentro de un periodo razonable después de descubrir las circunstancias que resultaron en la invalidez de la elección. Se tomaron medidas para convertir la corporación en una corporación comercial pequeña o para adquirir los consentimientos requeridos por los accionistas. La corporación y cada persona que fue accionista durante el periodo específico acuerdan hacer cualquier ajuste el IRS pueda requerir con respecto al periodo especificado. Hay una extensión para presentar el consentimiento del accionista si la corporación presentó oportunamente una elección es que sería válida excepto por el hecho de que uno o más accionistas no presentaron oportunamente el consentimiento es decir no firmaron la elección es válida si cumple con el consentimiento requerido y son presentados dentro del periodo extendido de tiempo otorgado por el IRS por todas las personas que no han consentido previamente la elección que eran accionistas de la corporación en cualquier momento durante el periodo que comienza la fecha de elección es que es inválida y que termina la fecha de vencimiento extendida otorgada por el IRS. Hubieron motivos razonables para no presentar el consentimiento. La solicitud de extensión de tiempo para presentar un consentimiento se realiza dentro de un plazo razonable bajo las circunstancias. Los intereses del gobierno no se verán comprometidos si se considera válida la elección. La elección tardía. El IRS tiene la autoridad para considerar una elección S tardía como si hubiese sido presentada a tiempo. Si determina que la falta de presentación a tiempo debió a una causa razonable. La revocatoria 2013 proporciona alivio a las elecciones tardías. Al presentar el formulario 2553 para una elección de corporación S tardía, la corporación debe ingresar en el margen superior de la primera página del formulario 2553 File Pursuent to Revocation 2013 presentado de conformidad a la revocación 2013-30. Además, si la elección tardía se realiza adjuntando el formulario 2553 al formulario 1120-S, la corporación debe ingresar en el margen superior de la primera página del formulario 1120-S Include Late Election File Pursuent to Revocation 2013-30 Incluye las elecciones tardías presentadas de acuerdo con la ley de la revocatoria procedimiento 2013-30. El no hacer o no escribir esto en cada uno de los formularios hará que la elección sea aceptada para el siguiente año tributario. La elección se puede presentar en el formulario 1120-S actual si se han presentado todos los formularios anteriores. La elección se puede adjuntar al primer formulario 1120-S para el año incluida la fecha de vigencia si se presenta simultáneamente con cualquier otro formulario 1120-S que esté en Mora. Y el formulario 2553 se puede presentar también por separado. Recuerde que no existe elección tardía si la entidad ya presentó previamente una declaración de impuestos. En ese caso va a ser una elección normal y tiene los primeros 75 días de cada año para hacerlo. No es válido para la IRS también presentar una elección tardía si no existe causa razonable, es decir, fundamentos para elegirla tributar tardíamente, solamente por el simple hecho de que se ha dado cuenta que tiene que pagar el 21% si es una corporación S o el impuesto al empleo por cuenta propia si es una LLC de un solo miembro. Siga aprendiendo más acerca de corporaciones. Suscríbase al canal. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.